Hola, soy Fernando, trabajo en Paper Thin, una consultora especializada en el diseño de modelos de negocio, planes de empresa. Trabajamos en todo lo referente al emprendimiento y muy centrados también en lo que podemos llamar procesos de consolidación y crecimiento empresarial. Cuando pensamos en el nombre de Paper Thin, pensamos en qué chulo que nos puedan pagar por pensar, pero además de pensar, nosotros desarrollamos todo un proceso. Cuando hablamos de desarrollar todo un proceso es que, en el caso de modelos de negocio, nos podemos encontrar con una idea y desarrollamos un proyecto llave en mano. Cuando hablamos de llave en mano es que diseñamos tu propio plan de negocio, tu plan de empresa, e incluso te podemos llegar a acompañar en el proceso de la búsqueda de financiación. Paper Thin es un equipo nuevo de gente con muchísima experiencia en administración pública en el mundo de la consultoría. Y ahora estamos centrados en no dejar pasar el tren de los fondos comunitarios. Estamos hablando de fondos europeos que a Extremadura llegan en un número muy importante, pero no se aprovechan bien. Nosotros creemos que podemos aportar mucho a las empresas y a la propia administración para poder aprovechar y no dejar pasar el tren de los fondos comunitarios. Puedes encontrarnos en Paper Thin, la página web es www.papersin.es y estaremos encantados de, por lo menos, escucharte y que hablemos contigo.